Buenos días, me llamo Jonathan, soy francés y vivo en Perú desde unos meses. Quería aprender serigrafía desde varios tiempos, pero en Francia el tema es un poco complicado para aprender serigrafía, así que cuando llegué acá ya conocí a la marca antes y quería aprender en el taller Icarus porque me gustan mucho los diseños, me gusta el estilo de los polos que ya había comprado hace unos años atrás. Me ha encantado el curso, el profesor es muy bueno, tiene mucha paciencia, las explicaciones fueron claras y me quedo muy satisfecho con el curso, aprendí bastantes cosas, ahora hay que revisar todo porque son muchas informaciones por aprender, muchas pruebas sobre tela con todos los diferentes tipos de tintas y todo está apuntado, así que ahora ya tengo todas las informaciones y quiero empezar un negocio en la serigrafía. ¡Gracias!